Entonces el próximo sábado que hay? Ayuno, a que hora? Quienes vamos a venir? Amén, vamos a orar, vamos a orar por Colombia, vamos a orar por las necesidades de nuestros hermanos Hay personas que están enfermas, hay personas que necesitan un empleo, hay personas que necesitan que Dios esté involucrado en su hogar Entonces es muy importante que nosotros estemos en todo esto, amén Recuerde que nosotros las mujeres nos vamos a ir en noviembre, para donde? Para donde nos vamos a ir? Para el cielo, para San Andrés, o sea vamos a estar bastante espirituales El ayuno es de 8 a 12 del día, nos vamos a ir para San Andrés, entonces empiecen a abonar, empiecen a abonar, hágalo por fe Crea que Dios puede hacer grandes cosas en su vida y tiene grandes sorpresas para usted Bueno, bueno ya todos vamos a hacer silencio, gracias Juan Andrés, Miguel, gracias Así juiciositos, vamos a alabar al Señor, vamos a tener un tiempo Esta es una forma de compartir del Señor diferente y en familia Porque a veces nos hemos olvidado que el Señor también se ríe con nosotros El Señor también se ríe con nosotros A Dios le gusta que nosotros compartamos como iglesia, dice los hermanos juntos en coinonía, amén Y acuérdese por favor mujeres que el último sábado de cada mes tenemos reunión de damas Ya empezamos, tuvimos un lindo tiempo y esperamos que este próximo sábado, o sea el último sábado del mes Puedan venir las mujeres, mamitas que tienen a sus niños, tenemos guardería, tenemos salacuna Para que usted pueda venir y diga, no es que mi niño, es que mi niña No, realmente es importante que nosotros nos involucremos y veamos como Dios se hace cosas grandes en nuestra vida, amén ¿Listo? Vale, gracias Muy bien Como anuncio también, el próximo fin de semana a las 4 de la tarde, próximo sábado, perdón A las 4 de la tarde tenemos un concierto espectacular para jóvenes Va a estar Stringer, que es un ministerio que honra y alaba a Dios Y que tienen un llamado muy especial hacia las naciones Y vamos a estar con ellos, son de nuestra iglesia, así que los esperamos a todos Inviten a muchas personas, inviten a muchos jóvenes También va a estar unos amigos que apreciamos mucho Que son entre sus brazos, los de la iglesia del Pastor Itamar También van a estar acá y pues la idea es que compartamos con ellos ¿Listo? Entonces venga, compartan con sus hijos, compartan entre ustedes Disfruten del tiempo también de jóvenes, porque ese también es para ustedes Sábado, 4 de la tarde, ¿Listo? Aquí los esperamos Va a ser acá, va a ser acá, ¿Listo? El próximo no tiene costo, así que pueden invitar gente, pueden llamar, no hay problema ¿Listo? Hay otro anuncio que es importante dar hoy Como ustedes saben, el esquema de la escuela dominical va a cambiar a partir del próximo domingo ¿Sí? Entonces es muy importante que usted hoy se acerque y en la parte de arriba, en el biombo Están las listas de los cursos con su nombre Usted va, busca su curso y busca su nombre Para que el próximo domingo, cuando lo llamen, cuando digamos en dónde va cada curso, usted sepa dónde ir Entonces usted va y mira en la lista hoy, mira en qué curso de qué cartilla está Para empezar su curso dentro de 8 días, ¿Ok? Si usted ve y encuentra algo raro, no, no sé por qué me colocaron en cartilla 1, si yo ya voy para la cartilla 3 Entonces usted habla con nosotros y nosotros arreglamos el asunto Pero por eso es importante que hoy antes de irse usted suba y vea en dónde está su nombre ¿Ok? En qué cartilla está y con qué salón, ¿Vale? Gracias Muy bien, yo invito al Ministerio de Alabanza a que suba por favor Y invito a que los sugieres, se acerquen para recoger la ofrenda Y mientras tanto yo les invito a que preparen su ofrenda Vamos a ponernos en pie por favor Dani se nos ha escapado Buenos días iglesia Vamos a orar por la ofrenda Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día Mamado Padre, te damos gracias por podernos congregar hoy Te he pedido grandemente que bendigas estos diezmos, estas ofrendas Que son para alabarte y para engrandecer tu obra Lo que se encuentra es, no es así Y es tiempo que tensión el que entrega Y es un beneficio y el que se encuentra Y es tiempo que topes y el que esto리a Pero ustedes decían relationship Yo le invito a que se depongan derecho a aparar Ponga en pie por un momento y nos acompañe en esta canción, en este himno, en el cual vamos a declarar que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Es tan fiel que ha permitido que estemos hoy acá, que podamos unirnos y como hermanos darle la gloria y la honra a Él. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad, Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna. Las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas. Porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo. Que no me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo. Y por los siglos, mi padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande es tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Grande es 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 tu fidelidad. Señor, hoy queremos tener un tiempo más de esa fidelidad tuya Dios. Dios, gracias porque estamos aquí, pero sobre todo porque tú estás acá. El que tú estés aquí nos muestra de que tú eres fiel, que tú nos amas, que tú te interesas en nosotros y que hoy quieres hablarnos de algo demasiado importante Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te pido de que en este momento tú empieces a transformar la atmósfera de este lugar. Que tú empieces a hacernos sensibles a ti Señor. Que tú nos muestres tu palabra, que tú nos muestres tu verdad, que nos hables acerca de ti, porque queremos conocerte Dios, porque queremos intimar contigo hoy Dios. Porque hoy queremos disfrutar de algo diferente y nuevo Señor. Gracias Padre. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias, has recibido vamos a generar claramente�work. Muy bien. Este está bajo de volumen. Aunque yo quería bueno. me quiere bueno ok, ok. Muy bien, muy bien. Sentemonos por favor, tranquilos. Bueno, ha llegado el tiempo donde y nos hacemos Vocês. Vamos a buscar acerca de eso que Dios ha preparado para este momento En toda la historia Dios trabajó para este tiempo, este momento Y para decirnos esta verdad Así que vamos a confrontarnos en algo durante los próximos 30 minutos Esto yo lo hago con los jóvenes, yo lo voy a hacer con la iglesia Vamos a levantarnos esta mano derecha ¿Para qué se levanta la mano derecha? Para hacer un compromiso, ¿cierto? Para hacer un pacto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un compromiso en este momento Todo en la mano derecha arriba Muy bien, este compromiso lo vamos a hacer con Dios Y vamos a decirle Señor Jesús Amado Padre Precioso Espíritu Santo Nos comprometemos Contigo Para dejar todo de lado Nuestros problemas Nuestros pensamientos Nuestros celulares Toda la tecnología Para concentrarnos solo contigo Y para escuchar tu dulce voz Y para escuchar tu dulce voz Me comprometo que en los próximos 30 minutos Solo vas a ser tú Y yo En el nombre de Jesús Amén Muy bien, muy bien Bueno, hoy de qué hemos estado hablando Del amor Del amor, ¿cierto? Del amor Todas las actividades se han centrado en algo Y es en el Amor Amor ¿Verdad? Ahora vamos a mirar En Mateo 22 Quiero empezar con esto Y vamos a mirar El versículo 34 Al 40 Miller, ¿tú me ayudas a leerlo por favor? Mateo 22 34 al 40 Entonces los fariseos Oyendo que había hecho callar a los saduceos Se juntaron a una Y uno de ellos Intérprete de la ley Preguntó por tentarle diciendo Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Ok Vamos a hablar hoy de tres cosas El amor en tres áreas Que el cristiano debe manejar Uno Nosotros hemos escuchado mucho acerca de El amor que Dios tiene para nosotros ¿Verdad? ¿Cuántos hemos escuchado acerca del amor que Dios tiene para nosotros? Amén, ¿cierto? ¿Qué hemos escuchado de ese amor? Es incondicional, ¿cierto? Es un amor que no tiene barreras Es un amor que a pesar de todas las situaciones De todo lo que pasa Dios está ahí ¿Qué más? Es un amor que no cambia Dice que Dios ha sido el mismo Del principio y por la eternidad ¿Cierto? Es más El principio nuestro Porque ustedes sabían que Dios es eterno ¿Cierto? Dios no tiene existencia Dios simplemente es Él dice yo soy Él dice así yo soy Él nunca dice Yo nací en tal fecha A mí me crearon No, Él dice yo soy Y cuando dice yo soy Habla de que soy eterno No tengo principio ni fin Y no cambio Por lo tanto mi amor hacia ustedes No cambia ¿Qué más hemos escuchado del amor? De Dios Un amor puro Un amor fiel Incondicional Resume todos los mandamientos Muy bien ¿Si ven que si hemos escuchado acerca del amor de Dios hacia nosotros? Y siempre nos hablan de eso Cuando la primera vez que a mí me llegaron es Dios te ama tanto Que decidió dar a su Hijo Y yo wow Soy único en el mundo porque Dios me ama a mí Y como me ama tanto Entonces por eso Dio a su Hijo Wow Yo me sentí especial Yo no sé cómo se sintieron ustedes Pero yo me sentí especial Yo dije así en el mundo No hubiera otro que necesitara de Jesús Dios dice que por mí Él dio a su Hijo Así que si en el mundo Nadie más necesitara Del amor de Dios Y solo tú lo necesitaras Tenlo por seguro Que Dios Le decía a su Hijo Clávate en esa cruz Por amor a Él Entonces si hemos escuchado del amor de Dios La pregunta ahora que viene es El amor que nosotros Le tenemos A Dios Porque dice ahí ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo Amarás Al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda qué Tu mente Muy bien Lo primero que vamos a hablar hoy El amor que yo le debo a quién A Dios Sigue con Y amarás a quién Bueno dice Este es el primero Y grande mandamiento Y dice Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Ahí se vinculan dos cosas En esa segunda parte La primera es El amor que nosotros Nos debemos Como iglesia Y el amor Que nosotros Le debemos al mundo Vamos a mirar esas cosas ¿Qué dice Primera de Corintios 13? Miller por favor Del 1 al 3 Si yo hablase lenguas Humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviera Toda la fe De tal manera Que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve Ok Dice ahí Que lo más importante ¿Qué es? El amor ¿Verdad? El amor ¿Ustedes se acuerdan De la dramatización Que hicieron Acerca de las vírgenes? ¿Sí? Muy bien Decía que habían Cinco vírgenes Habían diez vírgenes ¿Verdad? Ok En principio Habían diez vírgenes ¿Qué pasó ¿Qué pasó con cinco Y qué pasó Con las otras cinco? Sensatas ¿Eh? Insensatas ¿Qué pasó Con las sensatas? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok Unas tenían aceite Y estaban preparadas Y las otras No ¿Cierto? Las otras no estaban preparadas Listo Yo les voy a hacer La siguiente pregunta ¿Qué tiene que ver eso Con el amor que nosotros Le hacemos a Dios? ¿Qué tiene que ver eso Con el amor que nosotros Le debemos a Dios? Yo les voy a contar Una historia Muy personal Muy rápidamente Y Resulta que cuando Estaba llegando El tiempo En el que yo Me iba a casar Con la que ahora Es mi esposa Eh Hay muchos preparativos ¿Verdad? Hay muchas cosas En las que hay que pensar Los que se han cansado Casado No cansado Casado Saben De que estoy hablando ¿Cierto? ¿Qué pasa? Uno Piensa en ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser lo otro? ¿Dónde voy a situar? La primera gran pregunta ¿A quiénes voy a invitar? ¿Cómo voy a hacer? Eh Voy a tener que sacar Esta gente La otra Pero Definitivamente Cuando yo me estaba casando Lo que más pensaba Eran ¿Cómo voy a ser feliz A mi esposa? ¿Cómo voy a ser feliz A mi esposa? Y Cuando Yo me iba a comprometer Con ella Ayer le contesté A los jóvenes Les decía Para mí fue Un poco complicado Porque yo No tenía un trabajo Estable en ese momento Tenía Muchos gastos Que se venían Y Lo primero Y el primer gran esfuerzo Por el cual yo quería Ver feliz a mi esposa Era el anillo de compromiso Yo dije No, no puedo casarme Si no le entrego Un anillo de compromiso Y ese anillo Duré pagándolo Nueve meses Nueve meses El bendito anillo De compromiso Y yo Ah Mes tras mes iba Y aquí tengo 50 mil pesos Tengo 100 mil pesos Y ahí iba Y ahí iba Ahorraba cada peso Miraba como hacía Y al final Ahí está su anillo De compromiso Y después ¿Y cómo se lo entrego? Me tocó planearme Una estrategia Y me tocó Irme a Pisilago Y me fui con mi esposa Mi familia Me la llevé Y allá En medio de Un monte Mi familia Me ayudó a decorar Todo el asunto Y le Di el anillo de compromiso Y le dije a mi esposa ¿Quieres casarte conmigo? Bueno En ese momento Mi novia ¿Y qué pasó ahí? Ella obviamente dijo Sí Lloraba Y Pero a mí Lo que más Me alegraba Era ver Cómo Ella era feliz Ahora Nosotros sabemos Que a Dios Le encanta Que nosotros Seamos felices Pero ahora ¿Cómo hacemos Que Dios Sea feliz? Cinco Que estaban preparadas Cinco Que no Esas cinco Que estaban preparadas ¿En qué pensaban? En agradar Al novio En agradar Al novio ¿Por qué Buscaban Agradar Al novio? Lo amaban Y lo más Importante Lo Conocían La gran pregunta Es ¿El novio Por qué Se demoraba? Pero la respuesta Estaba No le pasaba El bus La respuesta Está en que Las novias Que lo conocían Sabían Que si Él se estaba Demorando Era por algo Importante Y sabían Que debían Estar Preparadas Para toda Situación Para lo que Llegara a suceder Ellas tenían Que estar Preparadas ¿Cómo Nosotros Los cristianos Nos preparamos Para el Señor? Hablábamos Con Miller Y con algunos Esta semana Para Para hablar Acerca De hoy Y me encantó Una palabra Que el pastor Miller Nos comentaba Y era Amor Es igual A tiempo Tiempo Es igual A intimidad ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta intimidad? Yo estoy Pasando Con Dios ¿Cuánto yo estoy Pasando con Dios? ¿Qué estoy Haciendo yo En mi Tiempo De vida Dice En Primera de Corintios Nuevamente Del 13 A 1 Miller Si yo hablase Lenguas Lenguas Y Angélicas Y no Tengo Amor Vengo A ser Como Metal Que resuena O Símbalo Que retiñe Y si Tuviese Profecía Y Entendiese Todos Los Misterios Y Toda Ciencia Y si Tuviese Toda La Fe De Tal Manera Que Trasladase Los Montes Y No Tengo Amor Nada Soy Y si Repartiese Todos Mis Bienes Para Dar De Comer A Los Pobres Y si Entregase Mi Cuerpo Para Ser Quemado Y No Tengo Amor De Nada Me Sirve De Nada Me Sirve Tener Un Montón De Cosas Si No Tengo Amor Dice Ahí Mismo En Mateo 25 Dice Que Las Cinco Vírgenes Que No Estaban Preparadas Cuando El Novio Se Llevo A las Otras Cinco Ellas Fueron A Buscar Aceite Consiguieron Aceite Estaban Listas Estaban Preparadas Y Salieron Corriendo A ver Que Era Lo Que El Novio Les Tenía Preparado Y Que Cuando Tocaban A la Puerta Que Decía El Novio Nunca Os Conocí Sigue En el Secreto Donde Está El Amor En Conocer A Dios En Conocer A Dios Nunca Os Conocí O sea Yo no sé Quienes Son Ustedes Están Golpeando Mi Puerta Pero Si Ustedes Me Conoceran A Mi Sabrían Como Yo Trabajo Sabrían Que Es Lo Que Yo Hago Sabrían Por qué Me Demoro Pero Por estar Allá Aquí La parodia Que Hicimos Nosotros Fue Por estar Allá Bailando Por estar Allá Pasando La Chévere Y Yo Decía Les Decía Ayer A Los Jóvenes Hablando Un Poquito Acerca De Esto Era Que Tanto Nosotros Estamos Compartiendo Más En Los Deleites Del Mundo Que En Mi Tiempo Y Mi Intimidad Con Dios Dice Dice La Palabra Que Cuando Nosotros Conocemos A Dios Somos Que Nuevas Criaturas Que Todo Cambia En Nosotros A veces Pensamos Que Todo Cambia Lo Viejo Pero Nos Olvidamos Que Todo Cambia En Lo Que Viene Y Lo Que Viene En Nuestra Vida También Cambia Porque Es Que Ahora Es Dios Amándome Y Yo Amando A Mi Dios Y Entonces Como Yo Amo A Mi Dios Que Hago Hago Lo Que Le Agrada A Mi Dios Tal Vez Las Parejas Que Están Acá Que Ya Son Casadas O Algunos Novios En Comprender Un Poco Más Acerca De Esta Potencia Del Amor Porque Eres Capaz De Todo Eres Capaz De Todo O Dígame Si Cuando Se Casan Y Empiezan A Compartir Con Su Todo Si Y Eso Es Intimidad Cuantos Conocen Eso De Ti Miller Tu Esposa Y Tal Vez Tu Familia Muy Pocos Conocen Eso De Ti Muy Pocos Conocen Eso De Mi Muy Pocos Conocen Cuál Es El Lunar Que Yo Tengo Debajo De Toda Esta Ropa Serio Hay Un Lugar Un Lunar Único Que Solo Mi Esposa Conocen Porque Porque Tengo Intimidad Con Ella Cuál Es Tu Intimidad Con Dios Y De Esto Se Ha Hablado Mucho Y Muchas Veces Hemos Tratado De Hablar Del Tema De Oración Intimidad Ayuno Búsqueda De Dios Pero Miren Que El Amor Es Más Allá De Simple Acción Porque El Amor Es Una Decisión Total Dios Decidió Amarte A Ti Eso Ya Está Claro Has Decidido Amar A Dios No Me Hable De Tus Acciones Háblame De Tus Decisiones Has Has Decidido Amar A Dios Miller Me Lees Por Favor Juan Primera De Juan Cuatro Ocho Miren Que En El Conocimiento De Dios En El Conocer Yo A Dios Empiezo A Entender Cómo Yo Agrado A Dios Cierto Cómo Yo Hago Para Enamorar A Dios A Veces Tratamos Esto Como Tan Tan Espiritual Pero Esto es Algo Que También Nosotros Como Hombres Tenemos Que Llevarlo A La Acción Después De La Decisión La Acción Que Se Transforma En Un Romance Espiritual Que Dice Primera De Juan El Que No Ama No Ha Conocido A Dios Porque Dios Es Amor Amor Lo Primero Que Hay Ahí La Esencia De Dios Cual Es Amor Esta Esa 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 Amor El Que No Ama No Ha Conocido A Dios Porque Dios Esa 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 Quiere Decir Que Si Yo Soy La Novia Y Si La Palabra De Dios Me Habla De Que Yo Tengo Que Estar En Un Yugo De Igualdad Cierto Porque No Se Unan En Yugo Es Igual Me Dice Que Se Unan En Yugo Que Igual Entonces Quiere decir Que Mi Esencia Con Nada Nada Nosotros Y Dios Seguirá Siendo Dios Es Cierto Pero Dios Le Encanta Que Lo Enamoremos Cuántas Mujeres Les Encanta Que Las Enamoren Si Amén A Cuántos Hombres Nos Encanta Que Nos Enamoren A A Mí A Mí Me Encanta Que Mi Esposa Me Enamore A Mí Me Encanta Que Mi Esposa Me Tenga Lista Mis Cosas A Mí Me Encanta Que Mi Esposa Me Sorprenda Con Un Chocolate A Mí Me Encanta Que Mi Esposa Me Susurre Al Oído Te Amo Y Yo Guau Que Me Diga Gracias Cuando Nadie Más Ha Visto Nada Y Solo Ella Sabe Por Que Me Está Dando Gracias A Mí Me Encanta Que Mi Esposa Me Enamore Porque Digo Mi Esposa Que Nosotros Que Somos La Novia De Dios Y A Veces A Los Hombres Se Nos Hace Más Fácil Entender Cómo Enamorar Porque Nos Ha Tocado Sudarla Que La Rosa Que La Invitación Que El Chocolate Que Esto Que Lo Otro Pero La Mujer Tiene Ese Lado Tan Sensible Que Ellas Pueden Simplemente Entenderlo Y Como Ellas Las Entienden Ellas Pueden Expresarlo De Maneras Que A A A A Pero Miren Que Tanto Hombre Como Mujer Si Sabemos Enamorar Cómo Vamos A Enamorar A Dios Cómo Vamos A Enamorar A Dios Conoce A Tu Novio Conoce A Tu Novio Prepárate Para Tu Novio Siempre listo para él Dispuesta Cuando el novio habla Uno escucha lo que su novio quiere y le gusta Y eso se traduce en algo que aquí algunos comprenden muy bien Y se llama adoración La adoración es igual a mi muestra de amor para Dios No porque ores diez horas Quiere decir que ya amas mucho a Dios Pero si en diez horas adoras a Dios Ahí si hay amor Si en entregarle una prenda a un niño que lo necesita Hay adoración Ahí si hay amor Si en cantarle una canción a Dios Hay adoración Entonces si estoy enamorando a Dios Pero si solo hago cosas por hacer Dice al final Yo nunca os conocí Yo nunca os conocí Enamoremos a Dios Dios está esperando que hagamos muchas cosas por él Que lo enamoremos Endulcemos La boca del Señor Es tiempo de que la iglesia Se levante Y enamore a Dios Porque es muy fácil decir Dios me perdonó Pero es más bonito decir Wow Hoy enamorado tanto a mi Dios Que hay tanta intimidad Que no me ha costado No cruzar el umbral Del pecado Sino que por el contrario Hay tanto amor y tanto conocimiento con mi Dios Que ya no peco como antes pecaba Si ven porque mi futuro Y las cosas que hago también cambian Porque ahí hay amor Amor igual a tiempo Tiempo igual a intimidad ¿Listo? Dice después En Mateo 22 Este es el primero y grande mandamiento Ah bueno voy a terminar con Tres cositas que también dice acá Al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Yo les decía que Decisión Acción Y un mover espiritual ¿Cierto? Decisión Acción Y un mover espiritual Corazón Alma Mente Corazón Alma Mente Ustedes si ven que Dios siempre ataca Tres áreas del hombre Porque nosotros tenemos También una esencia Donde todo nuestro ser Tiene que agradar a Dios Por eso Él dice Alma Mente Espíritu Con todo Con todo Con todo Corazón Alma Y mente Que hay en tu corazón Que expresa amor a Dios Que hay en tu cabeza Que expresa amor a Dios Y que hay En ti Que le expresa amor a Dios Por eso Dios habla de que Cada uno de nosotros Y aquí voy a empezar a hablar Acerca de la iglesia Que cada uno de nosotros Tiene Dones Talentos Diferentes ¿Si se acuerdan de la faraola De los talentos? ¿Si? Ok Cada uno Tiene un talento diferente De acuerdo a lo que hagamos Con ese talento diferente Yo Alabo A Dios Pero de acuerdo a lo que haga Con ese talento También que hago Beneficio A mi hermano Nosotros tenemos que Empezar a mirar Como beneficio A mi hermano Porque muchas veces No basta Solo con Decir palabras bonitas Porque Esto me lo dijeron La vez pasada Es que ustedes Los cristianos Se caracterizan Por decir palabras Muy bonitas Y yo Ah si Pero no hacen nada Y yo Uy ¿Cómo así? Si, si, si Ustedes salen Y predican Y hablan bonito Y se les escucha bonito Pero a la hora De que Ustedes muestren Eso de lo que hablan A veces como que No, no, no No se les nota A veces Yo no entiendo Por qué pelean Allá entre iglesias Y arman un pleito Y discusiones Yo no ¿Qué ve la gente De afuera? Me preguntaba yo ¿Qué ve la gente De afuera? Y cuando leía esto Y el segundo Semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Empecemos por el prójimo Más cercano Mi familia Y Dios dice Que mi familia Es mi iglesia Es la iglesia De Dios Por eso dice Que nos tratemos Como hermanos Porque Dios Nos ha añadido A su familia Porque ahora Todos somos hijos De él ¿Cierto? Dice que somos hijos ¿Qué? Adoptivos Dios nos adoptó Y nos hizo iguales Semejantes A sus hijos A su hijo Y que nos ha dado Los privilegios Y que por eso Nosotros nos llamemos Hermanos Yo no me veo Clavándole la lanza A mi hermano Y clavándole Una puñalada Por detrás Yo amo a mi hermano A pesar de todos Los problemas Que hemos tenido Yo amo a mi hermano Y aquí un amor Que veo muy grande Por ejemplo Es el de Camila Con Josué Esos son incondicionales Esos andan Para todo lado Y hacen Y dicen Y caminen Y como hacemos Y bueno Y a mi me encanta Así estar con mi hermano Y los que tienen hermanos Aquí saben Que tratan De ver Como su hermano También sale adelante Y está bien Y como los dos Se aman Y se muestran Ese amor Yo me pregunto Como nos mostramos El amor Nosotros Créanme que Cuando mi hermano Llega a decirme Venga Parce Présteme por favor Que tengo esta necesidad Y yo voy a ser Yo Bueno Cuadremos Como me lo devuelve Está listo Y ten Ahí está Si los tengo Hágale Tranquilo Y si después Me sobran Fresco Ah que Vamos a compartir Porque Como ahora Tenemos los dos hijos Y chévere Y como están creciendo Y que bonito Nos reunimos Comemos Cenamos ¿Cuál ha sido La última cena Que tú has compartido Con alguien Que no sea De tu familia Sino que sea De la familia De la casa De Dios ¿Hace cuánto No invitas A almorzar Alguien De la familia De la casa De Dios Que cene contigo Que almuerce contigo Que salga A ver cine Contigo Yo le digo Yo le digo A los muchachos Salgan Entre ustedes O sea Yo prefiero Saber Que están Los jóvenes De la iglesia Compartiendo Saliendo A cine Saliendo Al parque Yendo A divertirse Jugando Fútbol Haciendo Que después De escuchar Es que estaba Por allá Con un amigo En una rumba Y tú 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 Qué chévere Y después Me pasó esto Y lo otro Y yo prefiero Que comparta Con mi hermano De la iglesia ¿Cuándo fue La última vez Que compartiste Con tu hermano? Ahí hay amor Ahí hay amor Emile por favor Primera de Corintios 13 4 Este versículo Lo hemos escuchado Mucho El amor Es sufrido Es benigno El amor No tiene envidia El amor No es jactancioso No se embanece Otra vez El amor Es sufrido Es benigno El amor No tiene envidia El amor No es jactancioso No se embanece Miren las características Características del amor Características Muy poderosas Porque hacen que el amor Sea cada vez Más fuerte El amor Es sufrido Quiere decir Que tiene un precio Tiene un costo Que aunque duele Que aunque es difícil No me importa Prefiero seguir adelante Con ese amor Dice que no tiene envidia Y eso que a la iglesia Es algo que Dios Nos está llamando Y es Dejemos la envidia Dejemos la envidia Unidad Olvídese de quien tiene Más y quien tiene menos Olvídese de quien da más Y quien da menos Olvídese de quien hace más Y quien hace menos Unidos 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 La palabra de Dios Dice que en la unidad Está el gozo Si estamos unidos En una sola dirección Ahí hay gozo Y ahora yo les hablo La iglesia unida En la visión De Dios ¿Cuál es la visión De Dios Para nuestra iglesia Por ejemplo La sabemos La tenemos clara La hemos guardada En nuestro corazón Y cada vez que puedo Voy de acuerdo A la visión De nuestra iglesia En unidad Con los demás Miren que de esto Nos han hablado mucho Y los pastores Están enfrascados En unidad Y los pastores Están enfrascados En unidad Los ancianos Vamos a trabajar Unidos Ministerios unidos Sirviendo y agradando A Dios Porque en la unidad Hay gozo En la unidad Hay gozo Sin envidia Que no se jacta En sí misma Sino que busca Agradar a los demás ¿Cuántas veces Les ha sacado Una sonrisa A tu hermano? Miren que eso Es algo Muy especial ¿Cuántas veces Has sacado Una sonrisa De tu hermano? En la iglesia A veces Venimos Y yo sé Que hay Como ese esquema De Llegamos La alabanza El culto Luego Salimos Y Pero ¿Cuántas veces Hacemos sonreír A nuestro hermano? ¿Cuántas veces Damos un abrazo Tan poderoso Que ¡Ay! Que abrazo Tan chévere Salgo contento Dios te bendiga Ven Yo te abrazo Cuentas conmigo Llámame Escríbeme Yo le digo A estos pelados Llámeme Escríbeme Si tienen un problema Llámeme No importa la hora Que sea Llámeme Que si hay que salir Corriendo Alimos corriendo Mi esposa sabe Que mi teléfono Está 24 horas Y que si yo tengo Que salir corriendo Es por algo importante Y ellos también Lo saben Y a veces Una vez pasada Eran como las 2 de la mañana Y Que suena Yo casi siempre dejo En vibrador El teléfono Por lo menos Que escuche El celular Cuando yo Que es lo que pasa Y ahí andaban En el Facebook Que tenemos De los jóvenes Y todos Ahí escribiéndose Yo no sé Que hacían A luna En la mañana Pero por lo menos Estaban acompañando Entre ellos Y hablándose Y escribiéndose Pero compartían Como amigos Como hermanos Como iglesia Que hacemos nosotros Como iglesia No nos jactamos En solo nosotros Uy Otro diría Ah Es dueño En el Facebook En el Whatsapp De los de la Ficena Yo no sé Que hora era Pero lo mismo Y escribiendo Que escriben Esta gente Pero Nos reíamos Y algo respondía Uno Y se divertía Y compartía Y compartimos Palabras Compartimos Versículos Hablamos Hablamos De temas De Dios Nos reunimos Para adorar Y enamorar A nuestro Dios Porque somos Iglesia Porque somos Familia Y lo tercero Dice que De tal manera Amo Dios A quien Al mundo Cuando tú Conoces A tu novio A ti te gusta Ser Lo que a tu novio También le gusta Ser Dice que De tal manera Amo quien Al mundo Al mundo La pregunta es Si nosotros Amamos Al mundo Que amor Le mostramos Al mundo A mi A mi me Me enamoró Algo Que ayer Dijeron Los jóvenes Y es Vamos a hacer Algo Que impacte Afuera Y yo dije Guau Estamos Sintonizándonos Con el novio Con el novio Vamos a hacer Un flash Mop O mop O mop En inglés No es muy Técnico Pero vamos a Y que es eso Dicen todos Que es eso Y empezamos Ahí como a mirar Algunos flash Mop Que se han hecho En el mundo Y básicamente Es un tema Musical Con una Corografía Dirigida Que impacta A las personas Que están En un sector Específico Pero la idea Es que Hable acerca De Jesús Y ellos Ayer estaban Si Después de que Terminamos de ver Los videos Si vamos a Llamar a tal iglesia Y será que Si puede invitar Alguien que no sea Cristiano Puedo traerlo Y será que Esto le va a gustar A tal persona Y yo Y eso Era la locura Y todos Como hacemos Y que hacemos Y traigamos banderas Y la cinta Y yo no se que Y bueno Emocionados Porque estaban En la visión Del novio Queriendo Impactar Al mundo Porque el mundo Necesita ser Amado Por la iglesia El mundo Necesita ser Amado Por nosotros Porque el amor Que le muestra Hablo de amor Que le muestras Satanás Al mundo Lo que está Buscando Es destruirlo Pero si nosotros Mostramos El verdadero amor ¿Qué pasa? Va a haber Una transformación Dios está Llamando A que nos Levantemos Alcanzar El mundo Dios nos está Diciendo Arriba Deja de pensar Deja de pensar En ti Dice en el Capítulo En el 1 de Corintios 3 de 5 El amor No hace nada Indebido No busca Lo suyo No se irrita No guarda Rencor Y quiero tratar Esa última palabrita Y es rencor ¿Cuántos tenemos Rencor Con el mundo? Y escuchamos Palabras tales Es como Los mundanos Estos mundanos No Yo ellos Ni de funda No me acerco Mi trabajo Mundano Y nos olvidamos Que nosotros Debemos Ser amor No le guardamos Rencor Al mundo A veces Y esto Produjo en mi Algo muy especial Es Guardamos rencor Al mundo Porque el mundo Nos hirió Por ejemplo Yo cuando estuve En el colegio Yo era un muchacho Supremamente retraído A mi llega A hablarme Una mujer Y yo Si Ajá Chao Ahí me daba Susto Y entonces Mis amigos Me cogían De mofa Y se reían Y se reían De mi A mi Me cogía Una niña Las manos Y me sudaban Las manos Y la niña Como que Después hacía Mucho gusto Chao Y en la medida En que yo iba Creciendo Yo sentía Yo era el El que no O sea Nada Yo no voy a tener Novia No voy a tener Esposa No voy a casar Yo no soy capaz De hablar Yo nunca Podría hablarle A nadie Yo venía A la iglesia Y yo salía De la iglesia Y yo decía Yo nunca Le hablaré A nadie Porque uno No puedo Y dos No quiero Que se apudran En el infierno No quiero Y le guardaba Rencor Pero un día Me hablaron Eso Del perdón Al mundo Y yo empecé A perdonar Y a sacar Todas esas raíces De amargura Que habían En mí ¿Cuántas Personas Que están En la iglesia Tienen raíces De amargura En mi caso Era eso En otros Puede ser Mi mundo Lo odio Porque sencillamente Por más Que me esfuerzo Y por más Que quiero Nunca alcanzo Las metas Que me propongo Porque todo el mundo Me trata de Tonto Inútil Bobo No puedes Porque la economía Nunca se hizo Para mí Nunca hay plata Y por más Que yo amo A Dios Ese mundo Está en contra Mía Y no quiere Que yo pueda Tener mis Cosas Miren Ahora Comprar Vivienda Cuesta 200 millones Y yo no puedo Pagar mi arriendo Que cuesta 600 mil pesos Ah Odio al mundo Pero Dios Dios nos dice Saca tu raíz De amargura Y ama Al mundo Que te necesita Por eso dice Por eso dice Que no busca Lo suyo Sino que busca El bien De otro Estás amando El mundo Que lo necesita O a veces Te enfrascas En ti En lo que quieres En lo que Solo tú sueñas En lo que Quieres alcanzar Y haces Al Dios Que ama Al mundo Solo Para ti Y lo guardas Hay un versículo Que dice Que cuando hay Una luz No se guarda No se guarda Debajo de la cama Sino que la luz Se saca Para que todo el mundo ¿Qué? La vea Estamos sacando Nuestra luz Nuestra luz De amor Yo invito A que el ministerio Alabanza Pase por favor Y yo les invito A que se pongan En pie En un momento Llévense en esta Palabra Dios Igual a Amor Perdón Amor Igual a Tiempo Tiempo Igual a Intimidad Tiempo Igual a Intimidad Ahí está El secreto Del amor Porque Dios Es amor Y yo voy a amar Como ama Mi Dios Y yo quiero que La primera acción Que hagamos De amor Sea que La iglesia Se coja De las manos Y vas a olvidarte En este momento De ti Cojanse de las manos Sofi coge a Mancho Allá atrás Y Mancho Coge a William Allá atrás Y así Porque nadie Porque nadie Lo está tomando De la mano A él Tranquilos Pueden salirse De su puesto Pero quiero Que toda la iglesia Este tomada De la mano Tengo que ir hacia allá Cierren sus ojos Tranquilos que ya Se van a agarrar allá No se preocupen Tranquilos que El círculo Se va a cerrar No se van a separar Cierren sus ojos Por un momento Y si recuerdas A la persona Que tienes al lado Empieza a orar Por ella Si no te sabes El nombre Pregúntaselo Oye ¿Cómo es tu nombre? Que pena Es que no Tal vez He venido Mucho tiempo acá Tal vez Llevo Cuarenta años En esta iglesia Pero No conozco Tu nombre No te dé pena No te dé pena Pregúntale el nombre Si no te lo sabes Y ora Por esas Personas Que están Al lado tuyo No solo Ores Para que les vaya Bien Porque Dios No murió Para que te fuera Bien Dios murió Para que lo Conocieras Así que ora Para que esa Persona Conozca El verdadero Amor Conozca Dile Dile Pues si ya Conocí a Dios Que lo Conozca Aún Más Porque Él merece Conocer El amor De Dios Que es Infinito Así que ora Dile Por favor Dios Que esta Persona Conozca A Dios Íntimamente Que pueda Verlo Tal como Es Que pueda Disfrutar Del abrazo Del beso De la caricia De esa palabra Dulce De Dios Que pueda Disfrutar De aquello Que yo he Disfrutado Y aún Más Que sepa Que Dios Lo ama Que sepa Que Dios Lo desea Que sepa Que Dios Realmente Se interesa Por él Pero que Además Él lo Busque En lo Íntimo Pero Te pido Dios Que esa Persona Pueda Levantarse Temprano Y buscarte A ti Te pido Que pueda Reunirse En familia Y buscarte A ti Te pido Señor Que si nunca Han tenido Un altar Familiar Donde se Demuestra Tu amor Y donde Te enamoran A ti Entonces Empiecen A levantar Un altar Para amarte A ti Y entonces Empiecen A buscarte Y entonces Empiecen Señor A saber Que tú Si eres Real Que tú Si puedes Hablarnos Aún Que tú Si nos Hablas Que tú Tienes Una palabra Especial Cada mañana Porque tu Misericordia No es lo único Que nos das Cada mañana Nos das Una palabra Que nos Lleva A levantarnos Y decir Wow Hoy soy Un hijo De Dios Hoy Dios Me ama Y yo amo A Dios Ora por Él Y dice Si te están Acabando Las palabras Para orar Por tu hermano Ora por El mundo Y dile A Dios Dios Yo no Me voy A morir Sin hacer Algo Que haga Transformación En el mundo Mi día Tiene Que ser Luz En el mundo Todo Todo lo que Haga Todo lo que No haga Todo lo que Diga Todo lo que Piense Mi mente Mi alma Mi corazón Lo que soy Sea Para Alabarte Y adorarte A ti Y que Mi lámpara Resplandezca Para que El mundo Conozca Quien eres Tú Y desee Tener Intimidad Contigo Amado Señor Esta es Tu iglesia Esta es Tu iglesia Dios Una iglesia Que desea Entregarte Una rosa Hoy Yo no Sé Si a ti Te gusta Recibir Rosas Pero a Mi Me encanta Saben Las rosas Me parecen Muy bonitas Tienen Un olor Peculiar Un color Peculiar Y hoy Que rico Sería Entregarle Una rosa A Dios Porque No preparas Tu rosa Para Dios Adoración Hoy Tu rosa Para Dios Se llama Adoración Enamora Tu novio Enamora Tu novio Él quiere Que lo enamores Señor Señor Hoy estamos Preparando Nuestra rosa Para ti Y en medio Del jardín Sacamos La mejor Rosa Para ti Y entre Todos los Chocolates Sacamos El mejor Chocolate Para ti Porque hoy Queremos Enamorarte Dios Porque hoy Queremos Disfrutar Señor Para ti Hoy te Amamos Señor Hoy te Amamos Deleítate Con el amor Que hoy Te estamos Entregando Deleítate Con el amor Que hoy Te estamos Entregando Deleítate Deleítate Señor Con el amor Que hoy Te estamos Profesando Cuán hermoso Eres Jesús Son tus Palabras Es tu amor Cuán Un abrazo Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvo Me rescató Tu poder Nos dio libertad Y te doy Gloria Gloria Yo te doy Gloria Gloria Yo te doy Gloria Gloria A ti Jesús Yo te doy Gloria Gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Por ti Jesús Tu cuerpo soy Eres mi Dios Son mis palabras Nuestro amor Cuando hay razón Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz Lo que he besado Eres caldón Un momento a ti Nuestro libertad Te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria 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 A ti Jesús Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Díselo Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria 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 A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria 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 A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo a ti Jesús Dale un aplauso al Señor, alábalo Le damos la gloria a ti, solo a ti Señor Jesús Y hoy te declaramos que solo queremos andar siguiendo tus pasos Señor Queremos andar de tu mano Padre Amado Queremos dar cada paso firmes contigo Tú derramas de tu amor a nosotros y queremos derramar de nuestro amor a ti Señor Solo a ti Dios Vamos a utilizar todo nuestro ser Utiliza tus manos, utiliza tus pies, utiliza tu mente Alábalo y adóralo hoy Contigo quiero caminar y de tu mano siempre amar No sé pararme ni un instante de tu lado En cada paso que yo doy quiero seguir tu dirección Que tu palabra sea mi mapa cuando viajo Ah, quiero vivirte muy de cerca Ah, y respirar de tu corazón Y asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar Y junto a ti siempre habitar Anhelo estar en el calor de tu regazón De tus palabras y tu voz Ser mi compás mi dirección Y ser oveja que al andar siga tus pasos Ah, quiero vivirte muy de cerca Ah, y respirar de tu pureza Y acercar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Dejarme en tu corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Ah, 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 ah Y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía estar contigo cada día Y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía estar contigo cada día Vosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda más que más tenga vida eterna Vamos a darle gracias a Dios porque por esa sangre de Jesucristo Por esa sangre preciosa de Jesús hemos podido ser cercanos a Dios Hemos podido ser íntimos de Dios Por esa sangre de Cristo en la cruz Hoy podemos correr a los brazos del Señor y decirle Padre, papi te amo, te necesito Quiero vivir contigo, quiero vivir cada instante de mi vida contigo Gracias Señor, gracias por tu perdón Gracias Dios por darme un nuevo corazón Que me puede dar perdón Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Jesús la sangre Fue el rescate eficaz Solo de Jesús la sangre Fue el rescate eficaz Trajo santidad y paz Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Que limpia todo mal No hay otro manantial No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Para mi salud Solo de Jesús la sangre Tiene de sanar virtud Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre 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 El cordero trinco es Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Precioso es el raudal Que limpia todo mal No hay otro manantial No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Amado Dios Amado Dios Aquí está tu iglesia Aquí está tu iglesia Señor Hoy Quiere declarar Su amor a ti Señor Hoy estamos Abrazados Estamos Con nuestros hermanos Cogidos Unos entre los otros Estamos de lado Pero saben en el centro De esta iglesia No hay sillas No se trata de sillas No se trata de ladrillos Se trata de Jesús El centro de esta iglesia Es Jesús El centro de la iglesia Es Jesús Amén Amén Y hoy estamos aquí No por casualidad Es porque Dios quiere que hoy Nos tomemos de la mano Tómese una vez más de la mano Tómese de la mano Una vez más Porque saben El amor de Jesús Permite que nos tomemos de la mano Y que digamos Y que el mundo nos conozca Y digan Esa es la iglesia de Jesús Esa es la iglesia Yo quiero ser como ellos Porque ellos se aman Yo quiero ser como ellos Porque ellos me muestran su amor Yo quiero ser como ellos Porque ellos aman a Dios Y no sé como lo hacen Y saben como lo hacemos Porque Jesús está en el centro De esta iglesia En el centro de nuestro corazón Tu Señor Jesús Tu Señor Jesús Tienes el control de nuestra vida Tu eres el centro Todos lo hacemos Por amor a ti Señor Queremos levantarnos Por amor a ti Señor Queremos cantar Porque te amamos Queremos hablar Porque te amamos Dios Queremos abrazar a nuestro hermano Porque te amamos a ti Señor Queremos amar al mundo Porque te amamos Dios Porque tú eres el centro Dios Que como tú en la tierra Oh Señor Hermoso y mío Alable es tu valor Nada en este mundo saciará Jesús ocupa Jesús ocupa Se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tesoro de mi alma y corazón Tú me das tu gracia Me das tu gracia Al que eres tú De ese error Eres sedentor De ese error Eres sedentor De mi futuro Eres el guardador Tu presencia Tu presencia Me das tu gracia Tu presencia Tu presencia Me das tu gracia Para mí Tu presencia Tu presencia es el Señor para mí. Tu presencia es el Señor para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Nada en este mundo saciará. Jesús, oh cara a cara te veré. Dígamele una vez más. Y mientras tenga vida esperaré. Y cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, oh cara a cara. Jesús, oh cara a cara. Jesús, oh cara a cara. Dios, oh cara a cara. Jesús, oh cara a cara. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh cara a cara. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. ¿Sabes hermano? Muchas veces buscando la presencia de Dios solo pensamos en estar a solas o en estar recogidos, tal vez en cerrar los ojos y postrarnos en el altar familiar, puede ser. Y queremos empezar a hablar con el Señor y queremos tener una relación con Él y a veces le decimos Señor muéstrate a mi vida Señor, muéstrame que debo hacer, muéstrame más de tu amor y muchas veces le decimos eso. Pero yo quiero pedirle hoy en este momento que usted abra sus ojos, los que los tienen abiertos pues ya los tienen abiertos y mire a todas las personas que tiene alrededor. ¿Saben? Muchas veces le hemos dicho al Señor, Señor muéstrame más de tu amor, muéstrate a mi vida y sabe cuando usted mira a su hermano, ahí está viendo a Dios reflejado en él. Y si nosotros queremos decir y deseamos anhelar y decir Señor yo te amo, eso no vale si no amamos a que usted está viendo hoy al frente. Porque cuando vemos al hermano, vemos el amor de Dios, cuando yo veo a mi hermano, veo la obra de Dios en su vida y en la mía y es una oportunidad que Él me da para adorarle a Él. No perdamos el tiempo, tenemos muchas personas a las cuales mostrarle el amor de Dios. Cuando lo hacemos, créame hermano, ahí usted está viendo al Señor. Cuando usted ve que alguien le habla con amor, usted está viendo ahí al Señor. Cuando usted ve a su esposa que lo mira con amor, usted está viendo ahí a Dios. Porque Él derrama de su amor en su pueblo y ha derramado de su amor en medio de esta su iglesia. Amén. Denle un aplauso al Señor, denle la gloria a Él, denle un abrazo a su hermano. No se muevan, no se muevan, no se muevan de donde están. Quédense ahí, quédense ahí, un momento más. Quédense ahí, quédense ahí. Porque este día especial, que es el día de la mujer, que para Dios son un especial tesoro y aquí tenemos mujeres tan virtuosas. Hoy de parte de Dios hay una especial rosa para ustedes porque Dios les encanta enamorarlas. Así que esperen su rosa que esa es para ustedes, Dios las ama mucho. Yo creo, ya terminamos. Bueno bien, mujeres, 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 feliz día. Deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga. Bueno bien, entonces mujeres están recibiendo una ofrenda floral, con amor por supuesto, de la iglesia del Señor. Guárdenla, llévenla para su casa. El Señor las bendiga. Muchas gracias, doy a Dios todos los días. Por su tiempo, el mejor tiempo del mundo lo pasamos con el Señor. Pero tengo que admitir que mis mejores momentos sobre la tierra, los he pasado al lado de una mujer. Gloria a Dios por eso. Dios las bendiga, que donde quiera que ustedes lleguen, more la paz del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, voy a orar por ustedes, si me permiten, darle gracias al Señor por sus vidas y por la alegría que representa tener mujeres en la iglesia y en el mundo. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, quiero darte gracias porque te ha placido bendecirlos. Te doy gracias porque tú, Señor, estás con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tuviste a bien inventar a la mujer. Gracias, Señor, porque tú la hiciste perfecta, porque tú la hiciste hermosa y porque la hiciste tan necesaria, Señor. Gracias por esa ayuda idónea que nos diste. Gracias, Señor, porque en sus rostros vemos reflejado tu amor, Señor. Gracias por su dedicación. Gracias por sus corazones dispuestos. Gracias, Señor, por su compromiso para contigo. Hoy venimos a ti unánimes juntos para darte gracias y para levantar esta plegaria, Señor, a tu presencia, para que seas tú derramando bendición sobre esta iglesia, pero en especial en el día de hoy, por las mujeres, Señor, por quien oramos en este día. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial de San Fernando, yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Dios les bendiga, mis amados. Hay secretos que guardar y temores que enfrentar y temores que enfrentar